¡Gracias a todos! Es como una auténtica fiesta, como lo que es, ¿no? Es el final de un montón de meses de entreno, de un montón de días duros y ahora, bueno, a ver lo que sale. Pero solo ir con mucha alegría y a disfrutarlo. Los sentimientos son grandes, ¿vale? Es mi primera maratón, o sea que la preparación ha sido intensa y a ver si la acabamos, a ver si la acabamos. El objetivo es terminar. ¡Chicos, ánimo, campeones, vamos! 21 y, bueno, más o menos, el tiempo nos ha dejado entrenar mucho, pero si te estarás, es lo mejor que se pueda. Fiesta, deporte y promoción de Gran Canaria. Que hoy, en los países más fríos de Europa, en este duro invierno europeo, se esté transmitiendo al mundo este clima, esta luz, este sol de Gran Canaria. Haciendo deporte en la orilla del mar, de esta manera, fiesta, deporte y promoción para la isla. De luego, un día redondo. Con este día magnífico, con la imagen de Gran Canaria al exterior y preparando lo que es la consolidación de este maratón que ha ido creciendo, que ya lleva nueve años y que ya estamos preparando la edición próxima, que será la décima. Una edición especial, cumple diez años, un maratón que empezó muy humildemente, hoy está entre los mejores de nuestro país y que sigue siendo una puerta magnífica de lo que es Gran Canaria e Isla Europea del Deporte. Compenetrados. 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 Compenetrados.